Desde la casa de nuestro amigo, Diego Armando Maradona, mis hijos Luciano y Leonardo, si estuviesen aquí, en Nápoles, mirando esta Ferrari, lo tocarían a Diego y tocarían la Ferrari. Todos los argentinos queremos que Diego en la cancha, en el San Paolo, en el San Siro, y en el Estadio Olímpico de Roma, ande como con la Ferrari. Que corra como la Ferrari, a 290, porque es el talento. Es el amigo. Con Andrea Frigerio, con las modelos que me acompañaron, desde Italia, Italia 90, un saludo para la Argentina. Diego Armando Maradona, el ídolo máximo de la República Argentina. Yo quiero saludar a todos los argentinos, tranquilizarlos a todos, y decirles que vamos a hacer un gran mundial, que estamos muy bien, y que, como siempre, nadie nos da como favoritos, pero esto hace que la selección argentina tenga mucha más fuerza. Un beso grande para todos. Gracias, Diego Armando Maradona. Continuamos con más Italia 90. Gracias. 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 Gracias.